La otra vez estaba viendo en uno de los tantos mails que uno, que se recibe, que una en mi caso recibe y me quedé impactada con un tema relacionado con un organismo que se llama Oil Watch que nosotros tenemos en Sudamérica, pero que es un organismo que funciona en todo el mundo y por eso es que estamos en contacto con Diego Ruiz, que pertenece precisamente a Oil Watch Sudamérica, a quien saludamos. ¿Qué tal Diego Ruiz? Buenas tardes. Hola, buen día, gracias por el contacto y un gusto. Igualmente, queremos saber, porque creo que no, por lo menos en mi caso yo no tenía idea de que existía esta organización, ¿cuál es el objetivo de Oil Watch en el mundo? Que es como un observatorio de petróleo, ¿no? Sí, Oil Watch es una red, es una red de organizaciones, de organizaciones nacionales y nosotros somos parte de esta red, el Observatorio Petróleo Sur, organización de la que formo parte hace más o menos cuatro años que la hemos creado y desde el momento hemos formado parte de esta, como bien decías, red internacional Oil Watch. ¿Y cuál es tu función dentro de Sudamérica? Nuestra función dentro de Sudamérica es hacer, por un lado, como se venía diciendo, un monitoreo de los impactos sociales y ambientales provocados por la industria petrolera, un trabajo con las comunidades afectadas y, por otro lado, también una promoción de políticas públicas y una promoción de una política integral que respete efectivamente el medio ambiente y a las personas que lo habitan, ¿no? Y por un lado esto es lo que viene promoviendo Oil Watch que frente a todas las adversidades que se están viendo con temas de cambio climático en alguna escala global, pero también en lo que es a nivel local toda la contaminación, todos los desalojos y toda la criminalización que se están viendo con organizaciones territoriales como pueden ser comunidades campesinas o comunidades indígenas por la entrada de petroleras, para nosotros la solución es efectivamente dejar el crudo en el subsuelo. Esto ya hay un antecedente muy interesante y que está promoviendo el gobierno ecuatoriano, que se llama Iniciativa Yasuní, que lo que consta es que un tercio de las reservas petroleras de Ecuador se encuentra en barjo el Parque Nacional Yasuní, uno de los sitios biodiversamente más altos en el mundo, una cuenca de agua dulce importantísima, un lugar donde residen pueblos indígenas no contactados, y donde el gobierno está diciendo, como Estado ecuatoriano, nosotros garantizamos que el petróleo no se va a extraer de allí y la comunidad internacional compensaría con un 50% de lo estimado que se encuentra en reservas petroleras, por la gran dependencia que tiene Ecuador. ¿Ustedes como red tuvieron influencia en la COP17 que se realizó en Durban? Bueno, como red hemos participado de la conferencia, desde ya como parte de la sociedad civil organizada que allí se ha hecho presente, especialmente, bueno, la COP17, como se sabe, es una conferencia de estados, digamos, nosotros no somos parte de ningún organismo estatal. Entonces, nuestra misión allí y nuestro mensaje que nosotros queríamos que los gobiernos escuchen es que las negociaciones por cambio climático tienen que tener al petróleo como eje central, ¿no? O sea, a la hora de discutir cambio climático, la civilización petrolera tiene que ser discutida. Y esto es algo que nosotros, que a lo largo de todo el proceso de las negociaciones de cambio climático hemos percibido que nos estaba dando. Entonces, por esto mismo, era, bueno, llevar adelante la propuesta, como la propuesta Yasuní, o sea, Yasunizar efectivamente muchos territorios del mundo y, bueno, efectivamente avanzar hacia una transición energética, que esto es, bueno, ya una necesidad acuciante que tenemos. Diego, Julio Rudman te saluda, ¿cómo estás? Un gusto, ¿qué tal? Bueno, te escucho y me pregunto si como matriz cultural enraizada, y ya no solamente en el mundo occidental, porque el petróleo, bueno, vos haces referencia a esta experiencia ecuatoriana, pero el petróleo está en China, no está en Irak, que está en el Medio Oriente como, inclusive como justificación para acciones bélicas, para matar gente, digamos, ¿no? Totalmente. Pero digo, como matriz cultural nosotros estamos formados, o si vos querés, deformados, en la dependencia del petróleo, y en la dependencia del petróleo, no solamente como insumo energético, sino estamos viendo acá el micrófono que tenemos nosotros para laburar, la compu que tiene Miriam sobre la mesa, es decir, el petróleo nos circunda de alguna manera, entonces, ¿cómo hacer para llevar al extremo esto que dicen ustedes? Bueno, el petróleo, dejarlo en el subsuelo. Sí, bueno, efectivamente, por un lado, como bien decís, la civilización petrolera o todo lo que nos rodea tiene petróleo, ¿no? Efectivamente, para los que vivimos en zonas urbanas. Entonces, el gran desafío ahí sí es reemplazar, tal vez, aquellas cosas necesarias que uno tiene para vivir, pero también hay que tener en cuenta que la gran mayoría del petróleo y el gas que consume en energía eléctrica, en transporte, todo lo que estamos nosotros diciendo implica unas transformaciones muchísimo más grandes de lo que se podría circunscribir a la cuestión energética. Entonces, nosotros creemos que, por un lado, hay que discutir la cuestión de la soberanía energética, pero también hay que discutir esa necesidad energética donde se inscribe. Si nosotros decimos que la energía podría ser igual en otro sistema donde efectivamente el consumo no sea un parámetro de valorización o efectivamente donde hay abundantes estudios que muestran el transporte que tienen que hacer los alimentos o cualquier elemento de energía que uno puede llegar a consumir, una producción muchísimo más local, ¿no? Eso es también lo que uno trata de apuntalar. Y lo que nosotros decimos es, bueno, que no se siga expandiendo la frontera hidrocarburífe, ¿no? Y eso es un tema. El petróleo que hay que nos sirva para una transición. Claro, claro. Lo que pasa es que ya se ha instalado, como dice él, culturalmente tanto que seguimos buscando pozos, la prospección y la extracción y no pensando en la posibilidad de reemplazar. Ahora, este eje que ustedes plantean que me parece interesante en el sentido de plantearlo desde el cambio climático y la situación, digamos, del cambio climático que estamos viviendo en el mundo, las consecuencias del cambio climático y plantear como un eje, bueno, cómo incide el petróleo en eso. En ese sentido, en este eje que ustedes plantean, ¿vos ves que los estados tienen algún nivel a nivel mundial de conciencia con estos, o sea, los estados... O ganan la rentabilidad, dice él. Claro, ganan la rentabilidad o hay un nivel de conciencia sobre este eje en particular, digamos, de que hay que prevenir el tema del cambio climático teniendo en cuenta también el tema de la extracción compulsiva, si se quiere, del petróleo. Bueno, la verdad creo que las negociaciones que terminaron hace un par de días en Urban muestran que en los estados no hay una voluntad de avanzar hacia efectivamente una transición, ¿no? Y esta es mi evaluación personal, pero digamos, o sea, las resoluciones que se están viendo en Urban, que recién para 2020 se haría acuerdos vinculantes y tomar todo este tiempo hasta 2020 de negociaciones y en un potencial, recordemos, un potencial acuerdo vinculante como el de Kioto, que Estados Unidos nos firmó, es, la verdad, asusta bastante. Acaba de renunciar Canadá, inclusive, ¿no? Inclusive renunció Canadá, ¿no? Entonces se le ha reservado un mundial de petróleo con todas las arenas pesadas que tiene y con la cantidad de agua y gases que está liberando, digamos, o sea, no, realmente no se ve voluntad por parte de los estados de avanzar necesariamente hacia un de javen crudo en el subsuelo o efectivamente políticas públicas de transición energética, ¿no? Diego, la verdad es que este es un tema para hablar mucho más, se nos ha terminado el tiempo, pero está muy bueno el hecho de este organismo, de esta red... Gente pensando en esto, sí. La declaración de Oilwatch, que es lo que llegó, lo que me llegó a mi dirección de mail, nos vamos a volver a contactar porque sabemos que ustedes tienen un laburo bastante intensivo en todo el mundo y nos gustaría darle difusión a esto. Habría que darle a la audiencia a la página de Oilwatch. ¿Cuál es, Diego? Bueno, la página de Oilwatch es www.oilwath.org o si no la página del Observatorio Petrolero Sur es www.opsur.org.ar y bueno, ahí están nuestros contactos también y bueno, y también toda la información que producimos sobre Argentina, ¿no? Claro, específicamente. Muy bien, ha sido muy interesante y si no laburamos en esto, estamos fritos porque hasta el 2020 no llegamos. No, no llegamos. No, además es importante, bueno, Mendoza en particular, con todas las nuevas áreas que ha concesionado. Exacto. Hemos tenido un problema con la Payunia, que es una reserva. Acaba de producirse puntualmente esta semana un problema. Exactamente, una pérdida en YPF. O el antecedente de San Canelo, ¿no? O por ejemplo. Por ejemplo. Gracias, Diego. Ha sido un placer. Un gusto. Chao. Hasta luego. Gracias, Diego. Gracias por ver el video.